Hola madre, ¿cómo está usted? Muy bien padre, ¿y usted cómo está también? Muy bien. ¿Quiere comentarnos, contarnos su nombre, madre? Mi nombre, yo soy María Zinha Camões, pero me llamo Margarita, más conocida por Margarita. Margarita, ¿cuántos años tienes en México? Voy a hacer 12 años. ¿Qué movió tu corazón para consagrar tu vida a Dios? Pues el mismo Espíritu Santo, porque yo, la verdad, no pensaba ser religiosa. Estaba en mi mundo, trabajaba, después conocí a las hermanas, esclavas de la Eucaristía, de la Madre de Dios, en Angola. Estaba, mencionaban cerca de mi casa, y yo pues empecé a ir poco a poco, y fui conociendo a ellas, porque daban clases a las jóvenes de ese pueblito, donde estábamos nosotras. Y yo pues tenía mi escuela en otro lado, después una sobrina, mi niña, mi sobrina, me convidó a ir, conocer a las hermanas, y fui con ella. Y entonces ya, y la hermana me aconsejó salir de la escuela donde pagaba, y que me quedara en la escuela de las hermanas, porque allá no se pagaba. Y entonces pues eso me movió, y claro, ahorrábamos a pagar, y no solo estudiar, también daban catequeses, y tenía un grupo de jóvenes, y así empezaron a evangelizar en Angola. Y eso pues poco a poco, yo iba a las catequeses, pero trabajaba, me gustaba trabajar, y también para ayudar en mi casa. Y poco a poco pues tuve una catequeses, trabajaba en la mañana, entraba a las ocho, y salía a las tres de la tarde, venía corriendo para entrar a la catequeses, porque las catequeses eran las cuatro de la tarde, y después teníamos las clases en la noche. Y ahí pues poco a poco me fui conociendo, fui conociendo las hermanas, que yo no las conocía, sí, mi sobrina sí. Y pues fui viendo sus vidas, de vez en cuando las hermanas una vez nos convidaban, una vez en la semana, íbamos a la casa de las hermanas, y hacer la oración con ellas, hacíamos la adoración con ellas, rezábamos, y comíamos allí, nos invitaban. Y entonces pues lo pasaba muy padre en las tardes, y eso íbamos a la sábado, sábado y domingo, nos quedábamos una tardesita con ellas. Y ahí fui poco a poco conocerlas, hacía mi adoración, no sabía qué es eso, pues nos enseñaban todo. Y poco a poco, pues después de tres años ahí con ellas, en la escuela y en la catequesis, pues fui conociendo sus vidas, y me gustó su manera de vivir, su manera de convivir y estar con nosotras. Pues me gustó, y un día hablé con una hermana sobre, nos hablaba de la vida religiosa, y pues yo hablé con ella en serio, y decía que pues me gustaban sus vidas, de manera como vivían, como rezaban, como convivían, todo. Y pues era una vida, era y es una vida que mueve a uno, que quiero conocer realmente a Dios en el fondo. Y poco a poco, pues me fueron orientando, tuvimos grupos de vocacionados, y ahí me metí yo también. Y pues después, pues tuvo que decidirme, y para decir a mi mamá, pues me gustaba decir a mi mamá, y le comenté a la hermana que estaba con nosotras, pues cómo voy a decir a mi mamá, yo soy la niña más joven de mi familia, y pues un día, yo cuando, pues, me gustaba también decir a mi mamá, entonces salí de la casa de mis padres, no dije nada, y era un capítulo 72, un capítulo extraordinario en la congregación, yo no sabía nada de eso, de capítulos, nada de eso, y la hermana superior se fue a España, donde estaba el capítulo, y la hermana me pidió si yo podía estar en la casa con otras hermanas, porque ella iba a salir, y entonces yo me quedé en la casa, y ahora para decir a mi mamá, pues aproveché el momento, dije a mi mamá, pues la hermana me pide para estar en la casa, para unos días nada más, y claro, fui en la casa de las hermanas, y ya con intención de que ya me quedo ahí, porque poco a poco voy a preparar a mi mamá, y ya ahí me quedé, y hablé con la hermana cuando llegó, la superiora, y claro, fuimos a mi casa, y hablé con mi mamá, mi mamá que se quedó así como que, no, no, no lo creo, y yo le dije, pues no te preocupes, porque yo estoy ahí, pero también yo no sé si en la verdad voy a ser religiosa o no voy a ser religiosa, yo ahí voy aprendiendo, poco a poco, y pues lo que Dios quiera, que les diga. ¿Cómo fue la experiencia de ingresar a la congregación religiosa en la época en que tu país vivía una guerra? Pues fue una experiencia un poco difícil, porque pues la guerra es guerra, y nadie quiere vivir una situación que, pues que nos encontrábamos nosotros, pero Dios estaba ahí con nosotros, el Espíritu Santo estaba con nosotros, y nos daba fuerza, sentíamos esa fuerza, ese fuego de amor de Dios con nosotros, pues ahí fue una experiencia, porque aún así, con guerra, tuvimos la suerte de que, pues evangelizábamos, porque teníamos cuatro parroquias, cuatro parroquias no, una parroquia y tres capillas, que las hermanas orientaban, y estaban ahí trabajando con los jóvenes, y pues la experiencia que, no es muy fácil hablar, pues porque me hace recordar, volver para atrás, pero sí, experiencias muy fuertes, que nosotros estamos con jóvenes en la iglesia, y de repente sientes que están dando tiros, están dando bombas, y tienes que salir ahí huyéndose o escondiéndose, y, pero, pero bueno, ahí, aún así, pues seguimos adelante, todo ese tiempo, las hermanas, pues tuvieron que dejar el país, pero después volvieron, porque yo me quedé, yo me quedé, me quedé tomando cuenta, pues, de la casa de las hermanas, y al mismo tiempo, la parroquia, y solita, yo estaba en la parroquia, en todas las capillas, que eran, que estaban la responsabilidad de las hermanas y de los sacerdotes, porque también se fueron, y me quedé sola en la parroquia, con los cristianos, sí, pero la experiencia, sí, fue muy dura, una experiencia muy dura, porque yo no tenía experiencia ninguna, también, de vivir sola ahí en la parroquia, y con los cristianos, pues, pero, o sea, aún así, los cristianos me animaban mucho, y para que no me quedara sola, tuve que pedir a mi hermana, que me diera dos sobrinas mías, para quedar conmigo en la casa, para no dormir sola, con la guerra que estábamos viviendo. Misionar durante la guerra, es una experiencia. Es una experiencia única, y uno no se olvida nunca, porque tú ves que están llevando los catequistas, están llevando los jóvenes para la guerra, y tú no sabes cómo razonar, no sabes cómo ayudar, porque, pues, en ese momento tú no ayudas nada, porque, pues, les llevan así como, no sé, deshumanamente, porque quieren jóvenes para la guerra, y también sé, sabía yo que los jóvenes no tenían experiencia para eso, pues, y iban a morir, y sí, muchos jóvenes morieron, así como mi familia también. El Evangelio. El Evangelio, pues, estaba siempre con nosotros, la palabra de Dios, pues, siempre nos orientó, y siempre estaba con nosotros, y nosotros vivíamos la palabra de Dios, eso que nos dio mucha fuerza, porque, aunque así había guerra, pero nosotros nunca desistimos, hacernos ahí juntas, y estar con la gente, la gente también estaba ahí conmigo, pues, cuando estaba así muy fuerte la guerra, salía de sus casas, iba a una parroquia, ahí nos quedábamos todos, a veces, y así, pues, son momentos muy duros y muy difíciles, porque nos quedábamos muchas veces sin comer, sin nada, pero había siempre esa cosa de hermandad, quien tiene un pan, nos dividíamos a todos, y convivíamos todos, y así lo pasábamos también, nos ayudábamos mutuamente, y nos fortalecíamos, pues, la palabra de Dios estaba ahí presente con nosotros también, ahí encontrábamos la fuerza para seguir adelante, en nuestra evangelización. ¿Qué, qué podrías decirle a la gente que está escuchando, quienes están escuchando tu testimonio, son misioneros, evangelizadores, parroquiales? Yo le diría que fuerza, mucha fuerza, porque Dios está siempre con nosotros, y mucha oración, principalmente, mucha oración, mucha cercanía a Dios, y Dios siempre nos tiende la mano, Dios siempre está con nosotros. ¿Puedo pedirte un favor muy grande? Sí, Padre. ¿Puedes rezar el Padre Nuestro en... En portugués? En portugués, y compartirlo para que podamos nosotros unirnos contigo en oración? Claro que sí. Muchas gracias. Pai Noso que estás en el cielo, santificado sea el Teu nombre, vea en nuestro Vosso reino, y sea feita vuestra voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pau Noso de cada día, nos da Dios, perdón nuestras ofensas, así como nos perdoamos a quien nos ofende, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Muchas gracias, Madre. Gracias a usted, Padre. Gracias.